Hola, buenas noches. Estamos aquí en Punch Right Out of Sales. Muy felices de tenerlos a todos ustedes aquí y de tener a un nuevo cliente que nos acaba de comprar una camioneta de la RAM 2015. ¿Cómo fue tu experiencia? Excelente. Excelente, muy gracias. Policía de razas y muy buen servicio y gracias por todo. Mi confianza. Ya sabes, vengan con nosotros, que es un tipo de conversor. Estamos aquí para ayudarles, Marisol, en tu idioma, en español. Así que si tienes no licencia, IT number, eres Apple Boy o trabajas por tu cuenta, ven con nosotros. Aquí te vamos a ayudar a gratificar. Somos una compañía con mucho prestigio y aquí ayudamos a todos. Pregunta por Marisol al 480-399-6325 y aquí vamos a ver qué es lo que va a ganar para esta Navidad. O sea, traigan dos regalos de 10 dólares y van a tener un descuento de 200 dólares para Soldado Baby. Un regalo de 10 dólares cada uno. Así que aquí los espero. Pregunten por Marisol. Vamos a ver qué gana. Aquí vamos. 25 dólares de una tarjeta de gasolina así que muchas felicidades y gracias por venir así que aquí nos esperamos